El Real Madrid se alzó este sábado con su quinto Mundial de Clubes, octavo trofeo intercontinental, luego de imponerse cinco goles por tres en la gran final al Al-Hilal Saudi, manteniendo su invicto en esta competición tras un partido frenético que dejó un festival de goles ante un conjunto asiático que plantó más batalla de la esperada. Los dobletes de Fede Valverde y de Vinicius sumado al tanto de Benzema fueron suficientes para doblegar a un conjunto Saudi que llegó a meter cierto toque de emoción al encuentro con los goles de Marega y de Vieto por partida doble. Aunque nunca llegó a estar por debajo en el marcador, el cuadro madridista acusó la excesiva relajación en determinados momentos para complicarse un partido que sentenciaron hasta el final.